El lateral lo va a tomar Guillermo Cotunio para Deportivo Maldonado Como opción de pase aparece Cairos en la corta, vino para Cairos La deja pasar el ex volante de Wanders, domina Zamudio Zamudio para Meli, Meli para Díaz, alcanzó otra vez para Meli Pelea, divide y pierde, ganó Cairos, ensayó la finta para afuera Juega Cairos, el pase vino para Toledo que le va a imprimir velocidad en el mano a mano con el izquierdo Levantó Toledo, el segundo palo, el golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Darias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Garga y subió! Gol del Deportivo Maldonado, lo hizo Darias Con golpe de cabeza cambiando la trayectoria para el arquero Britos Una jugada por derecha para Mica Cairos, tiene mucho que ver en la historia Un buen pase para Toledo y el centro medido La sorpresa de la edad Deportivo, 13 de la primera parte en Belvedere El gol de Darias, gana el D por 1 a 0 Todo comienza con una pelota perdida de Liverpool por parte de Meli en la mitad de la cancha Buen recupero de Cairos, lo habilita en profundidad a Toledo Que perfectamente le marca el pase al segundo palo en modo de centro A Darias, que le cambia la trayectoria a la pelota, lo agarra contrapierna a Oritos Pone la pelota en el ángulo, inesperado el gol de la visita aquí en Belvedere Golazo de Cololó Sport 8-90 Recibe un golpe Núñez, dejó continuar Ferreira, se viene Deportivo El pase al medio, se revoló izquierdo, le quedó a Toledo, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gabezubio! ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado, Hernán Toledo Una jugada rápida en donde quedaron justamente en el piso tanto Núñez como el propio Zamudio Y finalmente un pase en donde se equivoque izquierdo cerrando El oportunismo de Toledo que fabricó el primero y pone el segundo El argentino Toledo Minuto número 28 de la primera parte El Deportivo abre 2 de diferencia Deportivo Maldonado 2, Liverpool 0 Bueno, pudo cobrarse perfectamente falta del hombre negriazul en la mitad de la cancha En definitiva, perfecto el dejarse ir, producto de la ventaja El gran pase filtrado y centrado Justamente para Toledo que define notable ante la salida de Britos Otro gol que marca la efectividad brutal de Deportivo Maldonado en el partido ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Y también Lucas Núñez Le va a dar a la pelota, creo que ahora le va a dar Fabricio Para meter la pelota al borde del área chica Va a dar la orden Cristian Ferreira Deportivo Maldonado dando la sorpresa en Belvedar Le está ganando 2 a 0 a Liverpool En casi 39 de la primera parte Da la orden finalmente a Ferreira Le da a Fabricio Ahí está al borde del área grande Llegó para Meli, golpe de cabeza corto El disparo ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Gol! 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 Lucas Núñez Una jugada preparada de laboratorio El centro de Fabricio Díaz Meli Con golpe de cabeza en el rebote El pase hacia atrás de Seda Para que le demos la mate a guardar Con un disparo no tan fuerte Pero muy bien dirigido Y descuenta a Liverpool En una linda tarde de fútbol Tremenda jugada colectiva de Liverpool El centro de Fabricio Díaz al segundo palo La bajan de cabeza y el toque atrás Para que le pegue al arco El hombre mejor ubicado que era Lucas Lemos La coloca contra el palo Y era importante para el negro azul Descontar antes del entretiempo Golazo de Cololo Sport 8.90 Otro tiro de esquina Darío para Liverpool Buscando el empate con pierna zurda Buscando el empate Liverpool por arriba Va a echar la pelota Chino Rivero Valencia a la altura del punto del penal Juego de cortinas Para que aparezcan largo La duerme en el pecho Ventacur Está rematado Gol de Liverpool Juego de cortinas Tras el gol Juego de cortinas Tras el corner Rodrigo Rivero La durmió en el pecho El salteño Ventacurio El ancontró Barrios Para el ancontró Barrios Para empatarlo Liverpool empate un partido Que estaba dos Barrios el gol Están dos a dos Barrios el gol Están dos a dos Otra vez la pelota quieta Para el equipo negra azul Y otra vez una jugada preparada Notable el centro al segundo palo Con el pecho Le da prácticamente Con el pecho Le da prácticamente Que quede aire La pelota cruzada Y la encuentra Barrios Para empujarla 8-90 Da la orden Ferreira Tiro Luciano ¡Gol! 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 De Liverpool Luciano Para su perfil No le dio Para su perfil No le dio Tampo potente Pero la pelota Fue bajando En forma Y Liverpool Que perdía Y Liverpool Que perdía Dos a Sacer En su estadio No da vuelta Minuto 31 Del segundo tiempo Luciano El gol que faltaba En Liverpool El gol que faltaba En Liverpool La excepcional Alpe pegada De la joya Del equipo de Bava No está a tocar Pero le vence Las manos Está a tocar Pero le vence Las manos Lo perdía 0-2 Lo pasa a dar vuelta Ahora Y Cololo Y Cololo 8-90